Si no fuera por mi papá, no sería exigente con la calidad. Él nos enseñó a buscar lo mejor. Por eso vengo a TOTUS. Las gorduras siempre están frescas. Las carnes son buenas y a buen precio. Y me puedo dar un gusto con lo que ahorro. Ven a TOTUS. Paga menos, vive mejor.